El próximo 7 de noviembre abrirá sus puertas a la comunidad estudiantil y público en general la Escuela de Ajedrez de la Universidad Veracruzana, a cargo de Oscar Campos Sánchez y que tendrá como centro de operaciones el nuevo gimnasio universitario. Las enseñanzas del ajedrez serán para iniciados, novatos y avanzados. Esta escuela va dirigida a los alumnos de primarias, secundarias y preparatorias. Los horarios y categorías son